Chicos, vamos a ver si le apetece a nuestro último gavioto comer unas sardinas al agua. Antes se toma una lata entera de comida para gatos en trocitos. En casa le daremos obviamente pescado fresco, pero aquí es lo que tenemos ahora mismo. Ya acabó la temporada de cría hace dos semanas, pero algunos que nos están encontrando bien están volviendo al lugar donde nacieron y la estamos volviendo a recoger. Esta está muy hambrienta, tiene algún parásito externo, pero tiene buen ánimo. También algún ruido respiratorio, es que está lloviendo mucho, haciendo mucho viento. Se ve que no le ha ido bien y no ha podido seguir a sus padres más de unos pocos días. Muy bien. Pues parece que le está gustando. Eso es. Como veis, ellas lo cogen del suelo, pero a veces cuando están un poco débiles es mejor dárselo con la mano. Ha sido sencillo medicarla, puesto que ella misma la hemos engañado con la pastilla y se la ha tragado solita. Muy bien. Como veis, come perfectamente sola. Así que, pues, la podremos llevar al centro. Llevamos las gaviotas al centro cuando ya están estables, puesto que a veces allí, sobre todo, no las dan tratamientos antibióticos y muchas veces es necesario. Entonces, procedemos a llevar las establas y saber que ya simplemente pasan unos cuantos días en el voladero y rehabilitación. Sobre si las gaviotas pican, pues no pican demasiado. Te pueden dar algún picotacillo, como veis, pero no duele. Como pellizco, cuando se encuentran bien gritan, pelean y más que darles así la comida, obviamente, se la lanzas como si fuera un tigre y ella sola se la come porque tienen miedo. Se ponen un poco a la defensiva, pero por lo demás son totalmente inofensivas. La puedes coger, la envuelves en una toalla y le das la medicación o lo que tengas que hacer sin miedo. Y, bueno, estamos contentos de haberla encontrado y que tenga otra oportunidad. ¿No recoges lo que se te ha caído? Venga. Luego os contamos más. Ahora limpiamos un poquito. Luego al llegar a casa es muy importante siempre darles un baño con la ducha porque ellas se sienten mal cuando están sucias y no se han bañado en unos días porque son acuáticas. Entonces la dejaremos que se bañe, le pondremos una bañera, daremos una ducha y, bueno, ya se sentirá muchísimo mejor. También la desparasitaremos y, bueno, mañana seguramente esté mucho mejor y mucho menos amable que hoy.